Muy buenas tardes, sean todas y todos los presentes bienvenidos a este recinto de impartición de justicia electoral. Para dar inicio a la formalidad del evento que hoy nos convoca, procederé a presentar a ustedes al Honorable Presidium, que hoy amablemente nos acompaña. Presento a ustedes al Dr. Ruy Rodríguez Gavarrón Hernández, Coordinador de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac de Jalapa. Está presente también el Maestro Eduardo García Ortiz, Catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac de Jalapa. Nos acompaña también el Licenciado Fernando Montero Laviada, Director de Capacitación del Tribunal Electoral de Veracruz. Finalmente, presento a ustedes al invitado de honor que esta tarde, quien tendrá la cortesía y gentileza de impartir la conferencia intitulada Sistemas Electorales Comparados. Y me refiero, por supuesto, al Dr. Manuel Fondevila Marón. En este momento, el Licenciado Fernando Montero Laviada, Director de Capacitación, hará uso de la voz y presentará la síntesis curricular del Dr. Manuel Fondevila Marón. Tiene usted el uso de la voz, Director. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes. A nombre de los magistrados que integran el Pleno de este Tribunal Electoral de Veracruz, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta Sala de Impartición de Justicia Electoral. Quiero iniciar agradeciendo al Dr. Ruy Rodríguez Cabarrón y al Maestro Eduardo García Ortiz por todas las facilidades otorgadas a esta institución jurisdiccional para la realización de este magno evento. Sin su apoyo y colaboración, esto no hubiera sido posible. Muchas gracias, Ruy. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Respetable Dr. Manuel Fondevila Marón, es un gran honor contar hoy con su presencia aquí en el Tribunal Electoral de Veracruz. Agradecemos y valoramos que hoy comparta con nosotros parte de sus conocimientos, así como de su prestigiosa y brillante trayectoria. Muchas gracias, Dr. Fondevila Marón. Sin más preámbulo, me voy a permitir leer a ustedes una breve síntesis del currículum vitae del Dr. Manuel Fondevila Marón. El Dr. Manuel Fondevila Marón es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, donde es coordinador académico del grado de Ciencias Políticas y profesor asociado en la Universidad de Leida. En los cursos académicos 2015, 2016 y 2016 y 2017, ha sido profesor del grado de Derecho y del Máster en Derecho e Instituciones del Sistema de Justicia de la Universidad Federal de Marañao y actualmente es profesor visitante de la Universidad Anáhuac de Jalapa. Doctor internacional con premio extraordinario, en Unión Europea por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2013, y en Derecho por la Universidad de La Coruña, 2015. Es autor de dos monografías, dos libros colectivos y más de 30 capítulos de libro y artículos científicos publicados en revistas indexadas de España, Brasil, México, Chile y Perú. Es también evaluador de varias revistas. Su actividad docente e investigadora ha sido reconocida con la acreditación como profesor contratado doctor, ANECA 2016, un sexenio de investigación, CENEI 2016, y el premio Lois Tobio de Investigación en Lengua Gallega, UDC 2010. Codirector, junto al profesor Javier Ruiz Pérez Alamillo, de una tesis doctoral, participa también en tribunales de tesis de doctorado. Sus principales líneas de investigación son Unión Europea, Federalismo, Reforma Constitucional y Derechos Humanos. Aquí en México, doctor Fondevilla, tenemos un dicho popular que dice que mucho ayuda el que no estorba. Razón por la cual, señor, tiene usted todo el favor de nuestra atención y pasaremos aquí para escucharlo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Fernando Montero, por tan exagerada y amable presentación, que entiendo que no responde tanto a mis méritos objetivos como a la presentación que ante este tribunal electoral ha hecho mi buen amigo, Ruiz Rodríguez Javarrón, director de Derecho de la Escuela Anáhuac de Jalapa, al que me une una gran amistad desde que hace ocho años estuviera realizando en esa escuela y también en el Tribunal Electoral de Veracruz una estancia predoctoral de investigación. Con lo cual, volver ahora a México, volver a Jalapa y volver a las dos instituciones que me recibieron como estudiante, como profesor, pues como comprenderán, me llena de absoluta satisfacción. Debo, junto con el doctor Rodríguez Javarrón, agradecer la invitación a este tribunal y en especial a los magistrados Eduardo Sígala, José Oliveiros y Javier Hernández. Cuando tuvieron la amabilidad de invitarme a dar esta pequeña conferencia en el Tribunal Electoral, pues me sentí un poco abrumado porque, claro, ¿cómo iba yo a venir a hablar de derecho electoral al Tribunal Electoral de Veracruz? Entonces, decidí que quizás lo mejor que podía hacer para que la conferencia resultara mínimamente atractiva era hablar de sistemas electorales comparados y su influencia en el sistema de partidos y en la forma de gobierno. ¿Por qué? Porque si todos los presentes, o la mayoría de los presentes, se imagino, son juristas y dado que la ciencia política es la ciencia del ser, es decir, la ciencia que describe la realidad y el derecho es la ciencia del deber ser, porque con la jurisprudencia y las leyes establece las normas de comportamiento en una sociedad, pues quizás dar en un sentido amplio y comparado una panorámica de cómo funcionan los sistemas electorales y porque siempre hacer derecho comparado no sirve tanto para tener curiosidad sobre otros sistemas como para comprender mejor el sistema propio, era quizás lo mejor que esta tarde podía ofrecerles. Bueno, para centrar el tema tenemos que recapacitar sobre la importancia que tienen los sistemas electorales. ¿Por qué? Porque si asimilamos solo la democracia al ejercicio del voto sin valorar suficientemente la importancia que tiene el sistema electoral, va a haber cosas verdaderamente importantes que nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque el sistema electoral se relaciona en primer lugar con la proporcionalidad. Todos los sistemas electorales buscan conciliar, por un lado, la gobernabilidad y, por otro lado, la proporcionalidad. Pero unos lo hacen centrándose más en el primero de los elementos, es decir, garantizando un gobierno estable, creando unas mayorías más o menos artificiales y otros buscan representar más las fuerzas políticas existentes en un país. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que la proporcionalidad se ve realmente alterada dependiendo del sistema electoral que utilicemos. Les voy a poner algunas anécdotas que quizás expliquen de una forma mucho más fácil de entender lo que les quiero trasladar. Aunque en una primera impresión o en una, por así decir, primera aproximación o desde una idea intuitiva, podríamos pensar que, bueno, que en una democracia debe gobernar el que obtenga más votos, parece incluso de perogrullo, pues como ustedes saben, en virtud del sistema o por causa del sistema electoral puede ocurrir no solo que la desproporción entre votos y escaños sea muy grande y que sin tener la mayoría absoluta de los votos tengas la mayoría absoluta del Parlamento, sino que incluso puede ocurrir, como ha ocurrido cuatro veces en Estados Unidos y precisamente en la última, con la victoria de Donald Trump, que gobierne el que no ha tenido la mayoría de votos. Eso se explica cuando uno sabe cómo funciona el sistema electoral para la elección del presidente en los Estados Unidos, que es un sistema de elección indirecta en la que la gente vota por un colegio de compromisarios en circunscripciones uninominales. Pero fíjense ustedes hasta qué punto hay que aceptar la legitimidad de las instituciones, en este caso de este sistema, para aceptar que gobierne el que tiene menos votos y, sobre todo, cuando se trata de este señor. Luego, el sistema electoral se relaciona, aunque trataré de plantearles en esta pequeña charla los distintos debates doctrinales, porque no está claro, con el sistema de partidos. La elección de un sistema electoral u otro, o las alteraciones en un sistema electoral, pueden propiciar un cambio en el sistema de partidos en un país, es decir, en la estructura de los partidos de un país. Aunque no esté muy clara esta influencia, y haya debates doctrinales, lo que parece claro es que algo influye y que, por lo tanto, eso da pie a lo que se ha llamado ingeniería constitucional o ingeniería electoral, de tal forma que el que pueda, legislativamente, cambiar el sistema de elección, pues también puede cambiar la realidad partidaria de un país. Y luego veremos cómo hay sistemas electorales que realmente son convenientes para una forma de gobierno y otros que realmente están desaconsejados. Siguiendo a Dieter-Nohlen, vamos a distinguir los sistemas electorales entre sistemas electorales mayoritarios y sistemas electorales proporcionales. Dieter-Nohlen se fija en los resultados que el sistema electoral provoca. Es decir, si provoca una mayor desproporción entre votos y escaños para garantizar la gobernabilidad, será un sistema electoral mayoritario. Y si refleja mejor la proporción de votos y escaños, será un sistema electoral proporcional. Eso, independientemente de la fórmula que se utilice para la conversión de votos en escaños, que es uno solo de los elementos del sistema electoral, e independientemente de otras consideraciones. Por eso, en la clasificación de Dieter-Nohlen, que es la que yo les traigo aquí, no aparecen los sistemas mixtos. Hablamos de sistemas mixtos cuando, en lugar de fijarnos en el resultado final de la proporcionalidad entre votos y escaños, nos estamos fijando en la fórmula. Y, entonces, sí que podemos decir que un sistema electoral como el mexicano, por combinar el sistema mayoritario con el proporcional, sería mixto. Sin embargo, desde la metodología empleada por Dieter-Nohlen, pues, como veremos, el sistema electoral mexicano, por favorecer, porque al final tiene más diputados elegidos de forma uninominal que proporcional, pues, sería un sistema mayoritario. Bien, vamos a ir viendo poco a poco y poniendo ejemplos de cómo funcionan estos diez sistemas electorales recogidos. Tenemos, en primer lugar, el sistema de mayoría relativa en circunscripciones uninominales. Este, probablemente, es el más conocido. Es el que se utiliza en los países anglosajones, tanto Inglaterra como Estados Unidos, y también India o Pakistán. En cada circunscripción se elige un solo representante, que es el que obtiene el mayor número de votos. El país se divide en circunscripciones o distritos, y en cada distrito, pues, en una expresión que se utiliza normalmente en la literatura de sistemas electorales y que no se suele traducir, first past the post. El que gana se lo lleva todo, porque el que gana se lleva todos los escaños que se eligen en esa circunscripción, que es uno. En este sistema es necesario redefinir constantemente las circunscripciones, porque se trata de que en cada circunscripción haya más o menos el mismo número de electores. Y eso permite el riesgo del gerrymandering. El gerrymandering es una técnica, una triste técnica, en honor al señor Gerry, que hacía las circunscripciones para garantizarse que salía él. Efectivamente, depende de cómo dividamos el país en circunscripciones urbanas o rurales. Podemos presuponer que en las urbanas ganarían partidos progresistas. En las rurales partidos conservadores, pues, podemos hacer también ingeniería electoral, de tal forma que dividamos la circunscripción para concentrar los votos del partido conservador o, al revés, dividirlos. Y normalmente beneficia al partido más votado, porque todo sistema mayoritario, y este es el sistema mayoritario por excelencia, lo que trata es de garantizar la gobernabilidad, no es raro que cree lo que se llaman mayorías artificiales. Por ejemplo, en 1997, los laboristas británicos consiguieron el 64% de escaños parlamentarios con el 44% de votos, mientras que los conservadores el 25% con el 34% de los votos. Como ven, se beneficia al partido que queda en primer lugar y se perjudica al que queda en segundo lugar. El sistema de mayoría absoluta en circunscripciones uninominales también va a elegir en cada circunscripción a una sola persona, pero en este caso no basta con obtener la mayoría relativa de los votos, sino que se necesita la mayoría absoluta. Esto es más del 50%. Si ningún candidato alcanza este 50% en la primera votación, hay una segunda vuelta o también llamada ballotage. Entre los candidatos que tuvieron más votos o aquellos que superaron el 12,5% de los votos, como se hizo alguna vez en Francia. También es utilizado con voto alternativo, es decir, con un voto que permite establecer distintas preferencias en Australia. El sistema de circunscripciones plurinominales con representación de minorías. Normalmente consiste en un sistema de voto limitado en el que, en circunscripciones plurinominales, aquí no hay un solo escaño por distrito, sino dos o más, el elector dispone de menos votos que parlamentarios hay a elegir en la circunscripción. Tiene lugar, por ejemplo, en las elecciones al Senado en España, donde cada elector vota por tres de los cuatro candidatos que van a salir en cada provincia, o en Chile, donde las circunscripciones son binominales. Aquí se beneficia, curiosamente, a la segunda fuerza, no a la primera. ¿Por qué? Porque al segundo más votado le basta con tener más del 33% de los votos para tener, estoy hablando del caso más fácil, la binominal de Chile, para tener el mismo número, la misma representación. En una circunscripción binominal, como la chilena, obtienen un escaño, solo se obtienen dos escaños, si uno consigue más del 67% de los votos, porque con el 65% y con el 35% se lleva cada uno uno. Y en este caso, pues, la desproporción ha sido en favor de la segunda fuerza. El sistema de mayoría en circunscripciones plurinominales pequeñas se utilizan fórmulas electorales proporcionales, el sistema Don't, el sistema Hart, la cuota Drop, la cuota Imperiali, Sanleik, Hagenbach-Bitschow, sin embargo, en circunscripciones tan pequeñas, se considera en derecho electoral que una circunscripción es pequeña cuando tiene menos de seis escaños, que la barrera natural, es decir, la cantidad de votos que los partidos pequeños necesitan para hacerse con uno de los pocos escaños que están en juego, es tan grande que el resultado de este sistema, por mucho que probablemente en la ley electoral se llamara proporcional, es mayoritario. Eso ocurre en España, donde el tamaño medio, o sea, que imagínense cuántas circunscripciones pequeñas hay, es de seis diputados, donde la fórmula Don't, combinada con el tamaño de la circunscripción, provoca resultados, francamente, desproporcionales. El sistema de mayoría en circunscripciones plurinominales pequeñas. Este es el caso del sistema electoral mexicano. ¿Por qué se caracteriza? Porque hay un gran número de diputados, en el caso mexicano, 300, que se asignan en circunscripción uno y nominal, y de forma separada otros escaños, en el caso de México 200, como ustedes saben mejor que yo, son repartidas a través de lista de partido con regla de decisión proporcional. Este tipo de sistemas, que son mayoritarios, además, como vamos a ver después, no podría ser de otro modo en un régimen presidencial, cumple con funciones como dar representación a partidos de la oposición, porque a través de la fórmula proporcional es más fácil que tengan, aunque sea una pequeña representación en el Parlamento, contrabalancear el efecto de la circunscripción uninominal, generando también un refuerzo de los partidos políticos. ¿Qué ocurre en las circunscripciones uninominales? Que la relación del elector con el elegible es tan intensa que puede llegar a provocar incluso clientelismo y hasta corrupción. Yo, en una circunscripción uninominal, porque me eligen a mí, soy yo el que tiene que hacer política y puedo salir incluso, y puedo ser más importante yo como persona que el partido. Y además sé que si hago una serie de promesas, pues puedo obtener más votos. Sin embargo, al tener también una elección proporcional, pues se refuerza el papel del partido, porque en las elecciones proporcionales con listas cerradas, pues el candidato resulta mucho más anónimo, porque lo que se vota es a la lista del partido. Sistemas proporcionales. Lo importante es tener en cuenta que junto con la fórmula de conversión de votos en escaños, hay varias, pero no podríamos entrar en esta pequeña charla a analizarlas todas, es tan importante el tamaño de la circunscripción. Uno puede adoptar la fórmula proporcional en principio más pura, que es la fórmula JARE, y sin embargo, si las circunscripciones son pequeñas, pues porque, como dice el dicho, donde no hay no se puede repartir, efectivamente, los partidos pequeños van a tener dificultades para alcanzar representación, y esto es lo que se llama barrera natural. Tenemos el sistema proporcional compensatorio, en ocasiones con barrera legal. En este sistema proporcional se adjudica en una primera fase una determinada cantidad de votos en escaño en circunscripciones uninominales, según una de las fórmulas mayoritarias, y en una segunda o tercera fase se compensa, al menos aproximadamente, el efecto de estas circunscripciones a través de la adjudicación de escaños de listas, según la regla de decisión proporcional. La diferencia, con el último de los sistemas electorales mayoritarios que vimos, que incluía México, es que se hace con efectos compensatorios. ¿Qué ocurre cuando la lista proporcional es con efectos compensatorios? Que se castiga o directamente se excluye a los partidos que ya han obtenido, que ya han ganado la elección en la elección uninominal. Entonces, lo que se hace en estos casos es, pues con distintos instrumentos técnicos, distribuir los escaños de representación proporcional entre los partidos más pequeños. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Pues se hace un estudio de si todo el país hubiera sido una única circunscripción y hubiéramos aplicado una fórmula proporcional, ¿cuáles serían los resultados? Estos. ¿Cuáles son los resultados conforme al sistema que hemos empleado? Estos. Y entonces ahí compensamos. Los escaños compensatorios se entregan a los partidos que, hecha esta comparación, se han visto más perjudicados. Ejemplos en Hungría. El ejemplo podría ser Hungría, donde el elector vota a un candidato y a un partido. 176 escaños se eligen en circunscripción uninominal por mayoría absoluta y 210 ven como en este caso además se invierte la fórmula. En México eran más uninominales y menos proporcionales, en Hungría al revés. y 210 mediante una lista de representación proporcional a la que se le aplica la fórmula Hagen-Basbischoff. Y 58 diputados son elegidos de tipo compensatorio a nivel nacional. En este caso, lo que se hace, se suman en este nivel los votos de los escaños perdedores y los votos de lista que no han servido para conseguir representación y se les atribuyen de forma proporcional por el sistema DONT estos escaños. Si existe una barrera legal, es decir, si el derecho electoral establece que no se tendrán en cuenta los partidos que en la circunscripción o a nivel nacional no hayan alcanzado, por ejemplo, el 3% o el 5% de los votos, eso es lo más habitual, las barreras legales van variando entre el 0,5% meramente simbólico que se aplica en Israel y que no dificulta para nada el acceso de los partidos pequeños, el 2% de México, que tampoco hasta el 10% de Turquía, que efectivamente supone una seria preocupación, por así decir, para los partidos pequeños. Un sistema proporcional más complicado, pero no tan complicado como el que veremos después, es el sistema proporcional personalizado con barrera legal. Aquí se combina la adjudicación de un determinado número de escaños directos en circunscripciones uninominales con el principio de representación proporcional. En una sola papeleta, el elector vota por un candidato y por un partido. Y es la lista de partido la que determina el número de escaños que tiene cada partido. Lo que se hace después es que los escaños conseguidos en las circunscripciones uninominales se eliminan de la lista. El ejemplo típico, modélico y al que muchos estados aspiran a seguir es Alemania, donde, tras la reforma del 2013, los 598 escaños parlamentarios se distribuyen en 299 circunscripciones uninominales y 299 proporcionales a nivel de los Lenda, aplicando el método Schindler-Schippers. En Alemania se ha ido cada vez buscando una mayor proporcionalidad. Después del desastre que supuso la fórmula de proporcionalidad pura que había en la República de Weimar, que dio lugar a coaliciones, como decía, Kalesmith-Laviles de partidos, una vez restaurada la democracia, al principio tenían una fórmula DONT, que es la menos proporcional de ellas, se pasó a una fórmula HARIT y ahora a un sistema proporcional personalizado en la que se aplican las Enlake-Schippers, que se considera que da grandes resultados proporcionales. Bien, la suma de partido de todas las circunscripciones indica el derecho a escaños de este partido a nivel nacional. Esos 598 escaños se reparten según han obtenido en cada circunscripción votos los partidos. Pero, ¿qué pasa? Que si en una lista que puede tener 20 candidatos ese partido ha obtenido 6 en lista, pero 3 de sus candidatos ya son uninominales, los 3 últimos se tachan. Y saldrían 3 uninominales y 3 de lista. Por eso decimos que el número total de escaños se determina en base al partido que demuestra la más alta cantidad de derechos a escaños en relación con los que le hubiera correspondido en base a la proporcionalidad nacional. Y entonces, luego, lo que se hace, además, en una tercera fase, es compensar. Se hace una comparación del derecho a escaños con los escaños que hubieran obtenido aplicando la fórmula en la ley SIPERS a nivel nacional y se reparten los escaños de forma compensatoria. En este sistema pueden ocurrir dos cosas. En primer lugar, los escaños excedentes. Porque si un partido tiene más votos uninominales que votos de lista, puede ocurrir que, aunque al partido en esta distribución por lista, que ya dije que es la única que cuenta, le correspondiera cinco diputados, en el ejemplo que puse antes, pero que seis de sus candidatos ya hayan conseguido en esa circunscripción uninominal representación. ¿Y qué pasa entonces? Pues que a ese partido se le da un escaño más. Y sumando todos los escaños excedentes que ocurren en todas las circunscripciones, luego los alemanes lo que hacen es que lo compensan con el método que les he explicado. Y es por eso, porque a pesar de que a priori el Parlamento tiene 598 diputados, acaba teniendo en las últimas elecciones por ejemplo 630. La verdad es que el sistema electoral alemán me llama la atención que sea modélico teniendo en cuenta lo complicado que es. cuando el elector va a depositar su voto no sabe cuántos diputados va a elegir porque están los escaños excedentes y luego los compensatorios pero que a diferencia de Hungría no están establecidos a priori. Y además es difícil seguir el propio Dieter Noll en alemán reconoce que ni los propios alemanes entienden cómo funciona el sistema de compensación. Son capaces de entender que de los 598 diputados se reparten en escaños por sistemas proporcionales en circunscripciones plurinominales. Son capaces de elegir que los candidatos ya elegidos uninominalmente se quedan incluso aunque el partido no haya conseguido los votos necesarios para que se queden. pero ya luego el cómo se compensan los escaños excedentes con escaños proporcionales que lo primero que hay que hacer es ver cuántos escaños de compensación necesitamos ya es algo que se escapa incluso a los propios alemanes. Pero aún así no es tan complejo como el sistema de voto transferible que es el que se aplica en países de tradición anglosajona como Malta o Irlanda entre otros. Se aplica en circunscripciones pequeñas pero plurinominales en las que se van a elegir por ejemplo dos o tres tres sería lo más natural candidatos. El elector vota por sus candidatos pero ordenándolos por orden de preferencia fulanito de tal menganita de tal y citanito de tal. Para el escrutinio se calcula una cuota drop es decir se divide el número de votos en tres caños a repartir más uno y se le suma uno. Si un candidato supera esta cuota directamente sale elegido. Si ninguno alcanza la cuota se elimina al candidato con menos votos pasando sus votos a las segundas preferencias y así sucesivamente. Es decir si nos hemos presentado seis a la elección para tres y ninguno hemos superado la cuota el sexto más votado el número seis es eliminado y se analizan las papeletas de ese número de ese número seis. Si ese número seis tuvo cien votos y en esos cien votos decían que la primera preferencia era para el número seis y luego cincuenta preferían al al número cuatro y cincuenta al número uno se le suman cincuenta votos al número uno y cincuenta al número cuatro y se vuelve a hacer la misma operación. Vemos si alguien tiene la cuota vamos a ver si sumando los cincuenta votos al número uno y al número cuatro superan la cuota drop claro esto todavía es mucho menos fácil de seguir en los cálculos por el ciudadano normal que el sistema alemán porque con lo cual sin embargo los que diseñaron este sistema pretendían que fuera una fórmula de representación pura y por ejemplo en el libro de Sartori así se considera ¿por qué? porque primero al ser circunscripciones pequeñas pero con varios candidatos pues no era first pass de post no ocurría que el que ganaba se lo llevaba todo había más que repartir y es que además se estaba teniendo en cuenta las segundas preferencias es que hay una mejor forma de garantizar que el deseo de los ciudadanos se cumple para mí no yo reconozco que a priori este sistema me gusta bastante si yo algún día fuera presidente no lo no lo implantaría porque es muy complicado pero como idea el que el que es el único sistema que no tira votos a la basura porque efectivamente como yo he puesto distintas preferencias y esas preferencias luego se asignan si mi candidato no sale la verdad es que la plasmación de la voluntad del electorado es bastante fiel pero junto con gobernabilidad y proporcionalidad ocurre que los sistemas electorales para que sea porque eso afecta su legitimidad también deben ser fáciles de entender y cuando ustedes estudian una tabla que distribuye los votos en un sistema de voto único transferible es fácil perderse a quien eliminaron en que fase a donde fueron los votos y entonces aunque los expertos en derecho electoral lo puedan aplicar y lo puedan seguir podría ocurrir que la ciudadanía no se creyera efectivamente que sus votos fueron a parar donde debían y la representación proporcional pura buscaría la más alta la más alta equiparación entre votos y escaños esto como se conseguiría pues como por ejemplo en Israel sin barreras legales circunscripción a nivel nacional para que no haya el efecto de la barrera natural que tienen las circunscripciones pequeñas y aplicando pues la fórmula más proporcional que es la fórmula JARE ¿de acuerdo? bien vamos a ver ahora que también es importante para los operadores jurídicos quizás sea lo más importante que vamos a ver hoy como es el sistema electoral que adoptemos después de haber visto esta panorámica de sistemas electorales que hay en el mundo puede influir en distintos elementos del sistema político empezando por la relación que existe entre los sistemas electorales y los sistemas de partidos Maurice Duberger fue el primero en afrontar esta cuestión estableciendo una serie de factores económicos sociales y técnicos que influyen bien en que en un país se dé bipartidismo o que se dé el multipartidismo entre los factores económicos y sociales él destaca los bipartidismos sucesivos en su libro de sociología jurídica no de sociología política perdón establece que se ha que las ideologías políticas han pasado de un debate por revolucionario entre liberales y conservadores el que se ha llamado el liberalismo clásico que podría ser el de Adam Smith Stuart Mill etcétera y el liberalismo conservador fundamentalmente de Edmund Burke a cuando surgieron los partidos socialistas con la extensión del sufragio universal porque los partidos socialistas surgen porque la extensión del sufragio universal a las clases más pobres da lugar a que los obreros voten a partidos de sus características pues a que hubiera los liberales y los conservadores se aliasen y tuviéramos y la dicotomía fuera socialistas liberales pues como al final ha quedado en Gran Bretaña y los factores nacionales del multipartidismo que responden a conflictos internos cuando hay tensiones territoriales cuando hay otros clipex distintos a los de socialismo y liberalismo entonces surgen más partidos y luego él dice que hay factores técnicos que independientemente de los clipex que dividan a un país él decía que había una serie de leyes sociológicas que son las que tienen ustedes delante dice que el escrutinio mayoritario a una sola vuelta el primero de los sistemas electorales que hemos mencionado tiende al bipartidismo es bastante intuitivo verdad si vamos a tener circunscripciones en las que solo uno puede ganar porque también hay factores psicológicos del voto y entonces solemos votar a los que tienen opciones de salir sobre todo porque solo puede salir uno es fácil que si solo puede salir uno pues la competencia está entre dos no entre tres entre cuatro mientras que la representación proporcional tendía al multipartidismo también es lógico si hay más pastel que repartir es posible que haya más partidos que se presenten como la gente no tiene esa soga al cuello de pensar que si vota un partido pequeño su voto se va a perder porque puede ser que el partido salga y aunque no gane las elecciones y aunque no sirva para sostener gobierno pues pueda influir de alguna manera pues se favorezca un sistema multipartidista y el escrutinio mayoritario a dos vueltas tiende a un multipartidismo atemperado por las alianzas que es lo que pasa en Francia en Francia como es un sistema de mayoría absoluta en la segunda vuelta sí que es muy importante las alianzas de partidos en Francia el voto puede estar más dividido en la primera vuelta y en la segunda vuelta lo importante es los perdedores por quien de los dos que han salido piden el voto bien como todo primer intento pues a Maurice Dubergere le han criticado por todos los lados estas leyes han sido muy criticadas por la doctrina y son numerosísimas sus excepciones y hay estados que han pasado de tener una representación proporcional a una representación mayoritaria y no ha cambiado su sistema de partidos y viceversa y por ejemplo en Italia para intentar evitar el multipartidismo que provocaba gobiernos muy inestables se adoptó una fórmula mayoritaria en 1993 y han tenido que volver a hacer una reforma en 2015 que aún no es fácil saber si dará resultado porque la que no dio resultado fue la de 1993 y aunque Douglas Ray con su método estadístico empírico estadístico basado en fórmulas matemáticas creyó haber confirmado las leyes de Dubergier Arendt Lidhar critica sus resultados y haciendo un análisis de regresión y correlación en su estudio de 70 sistemas electorales de 27 países distintos demuestra que la relación entre sistemas electorales y sistemas de partidos es bastante más débil de lo que habitualmente se cree haciendo índices de regresión que es una fórmula estadística que seguro que algunos de ustedes conocen para saber hasta qué punto dos variables están relacionadas daba unos índices francamente débiles Giovanni Sartori que es probablemente el politólogo que más confía en la ingeniería constitucional y así ha llamado ingeniería constitucional pues a su libro más conocido que además no duda no oculta en ningún momento que él desea que la ciencia política sea capaz de dar consejos a los gobernantes porque decía que una ciencia que no fuera capaz de dar consejos basado en resultados esperables pues no serviría para nada intenta rescatar de la crítica de la doctrina a las leyes de Maurice Duverrier y lo primero que hace es establecer una diferencia entre sistemas electorales fuertes que serían los sistemas de pluralidad o de mayoría y débiles que son los sistemas proporcionales y ahí recombinándolo con los sistemas de partidos obtiene una serie de categorías con un sistema de partidos estructurados es decir un sistema de partidos un partido que tenga implantación a lo largo de todo el país y un sistema electoral fuerte este sistema electoral el mayoritario va a reducir el sistema electoral va a provocar efectivamente un bipartidismo si el sistema electoral es débil es proporcional aunque los partidos estén estructurados se produce un efecto correnta restante del sistema de partidos si el sistema de partidos no está estructurado y estamos ante un sistema electoral fuerte el efecto limitante reductor es en los distritos o en las circunscripciones mediante que si se da un sistema de partidos no estructurado y un sistema electoral débil este sería el caso de India donde hay un multipartidismo exacerbado pues no habría ninguna influencia y él hace él establece una serie de leyes relacionadas con unas reglas que tratan efectivamente de hacer predecibles los de hacer predecibles los sistemas de partidos que para él son su variante dependiente haciendo modificaciones en el sistema electoral las leyes serían en primer lugar que con estructuración sistémica y dispersión similar en todos los distritos electorales los sistemas pluralistas causan un formato bipartidista en cambio en una estructura sistémica particularmente fuerte es por si sola condición suficiente sustitutiva necesaria para originar un formato bipartidista esto se relaciona con las reglas uno y dos que si tienen interés las pueden leer pero para abreviar creo que lo más importante centrarnos en sus leyes la segunda ley dice que si existe estructuración sistémica pero no dispersión en todos los distritos los sistemas pluralistas causan la eliminación de los partidos cuyo número de votos es menor que la pluralidad pero no pueden eliminar y por consiguiente permiten tantos partidos además de los otros dos votos como lo hagan posibles las concentraciones que superan la pluralidad la tercera ley dice que dada la estructuración sistémica la representación proporcional tiene un efecto reductor causada por su falta de proporcionalidad esto es lo que ocurre por ejemplo en circunscripciones pequeñas cuanto menos proporcional sea el sistema más reductor va a ser si hay estructuración sistémica por otro lado una estructura sistémica particularmente fuerte es por sí condición necesaria y suficiente para mantener cualquier tipo de sistema de partidos que existiera antes de establecer la representación proporcional y si no existe reestructuración sistémica particularmente fuerte y se supone una representación proporcional relativamente pura el número de partidos puede ser tan grande como permita la cuota lo que viene es a decir abuelo pluma o hay muchos matices como pueden ver en la en la tal que la representación proporcional no va a provocar el multipartidismo además él llega a decir en su libro cómo podría provocar la representación proporcional por sí sola que se que se empiecen a generar partidos con ideologías etcétera etcétera perdón el sistema electoral mayoritario los sistemas pluralistas porque son sistemas que él consideran fuertes si provocan un efecto bipartidista excepto que el sistema de partidos no esté estructurado si en cada circunscripción si en cada región del país tenemos pues distintos tipos de nacionalismos o distintos pueblos indígenas que desean en vivir a su modo y manera o distintos líderes personalistas que crean su propio partido pero un partido a su medida es decir si el sistema de partidos no está estructurado entonces por muy fuerte que sea el sistema electoral mayoritario pues no generará bipartidismo con muchos más matices que si se estudian las legues con calma se puede se perciben y sobre todo si lo ponemos en relación con las reglas pero no quiero aburrirles sería como se podría resumir pero Dieter Nollen he escogido estas fotos para que vean ustedes como Dieter Nollen critica y que cara podría poner Sartori cuando se enteró de la crítica que además quien conociera Giovanni Sartori no la iba a aceptar Dieter Nollen critica estas reglas porque en realidad se cierran en sí mismas y es verdad si las analizamos con calma son reglas que no pueden fallar Dieter Nollen dice cuidado son ciertas pero son poco explicativas establece tantas condiciones que efectivamente es un círculo lógico bueno es que para que haya mi partidismo tiene que dar esto, esto, esto esto y esto bueno pues sí claro así sí y sobre todo la tercera cuota que dice que un sistema proporcional permite tantos partidos como permita la cuota bueno hombre pero es que no era un gran descubrimiento que son recorridos lógicos más que leyes que puedan predecir nada además dice Dieter Nollen Sartori no sólo reduce mucho los postulados de Dubergere porque empieza a dar muchas muchas condiciones extra primero la distinción entre sistemas electorales fuertes y débiles luego las reglas y luego las leyes que eran mucho más permanorizadas sino que lo que hace es que hace una revaluación de estos sistemas electorales la línea divisoria ya no se sitúa entre los que tienen efectos sobre los sistemas de partidos perdón la línea divisoria entre los sistemas electorales que tienen efectos sobre los sistemas de partidos ya no se encuentra entre los sistemas de mayoría y de representación proporcional como las leyes tan intuitivas de Dubergere sino que se trata de si el sistema electoral puede o no puede provocar un efecto entonces que en todo caso sería otra cosa pero que no sería como pretendía Giovanni Sartori una reformulación de las leyes de Dubergere además Dieter Nollen critica de Giovanni Sartori que pretende ser demasiado técnico demasiado lógico y que en la asesoría política que él pretende realizar no toma en cuenta los factores históricos de cada país por ejemplo Giovanni Sartori en su libro no duda y además es lo que intentó y por eso fue un fracaso intentó aplicar en Italia convencer de que el mejor sistema electoral porque a su juicio es el que es es el sistema de mayoría absoluta dos vueltas y no sirvió en Italia para reducir el número de partidos porque no tomó en consideración pues otra serie de criterios de realidad político social de un país por eso Dieter Nollen concluye diciendo que la asesoría política que no toma en cuenta estos factores está abocada al fracaso ya para terminar solo voy a mencionar que el sistema no 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 es decir he escogido al presidente actual de México pero no lo que que la representación proporcional tal y como dice Robert Dahl es desaconsejable en los sistemas presidencialistas fíjense que el círculo lo único que pone es que representación proporcional más un presidente sería un caos ¿por qué una representación proporcional con un presidente implicaría el caos? porque podemos reformular la pregunta ¿por qué la representación proporcional si sirve para un sistema parlamentario y no para uno presidencial? pues porque en el sistema parlamentario el presidente porque sale elegido del parlamento tiene una mayoría que es la que le permite gobernar y la mayoría sustenta al presidente y el presidente se ha hecho su mayoría para poder gobernar en un sistema presidencial el presidente no tiene forma de hacerse con la mayoría la mayoría del parlamento es la que es y más le vale que sea la misma de su partido porque si no es cuando se da la cohabitación y las iniciativas que lleva a cabo un presidente pues son pues no pues no las verifica el congreso y al revés cuando el congreso intenta hacer una ley como no le gusta al presidente pues la beta y entonces este tipo de forma de gobierno la presidencial recomienda recomienda absolutamente alguno de los sistemas de mayoría que hemos analizado porque como un sistema de representación proporcional con todos los matices que hemos ido viendo a través del debate entre Giovanni Sartori Dubergheri y Dieter Noling pero como con todos esos matices un sistema de representación proporcional vamos a dejarlo en que puede permitir un multipartidismo que es mucho más difícil en un sistema de mayoría aunque por ejemplo en la India se da pues un sistema presidencial con un parlamento muy dividido que no apoyara claramente al presidente pues es de imaginar que daría lugar a una democracia bastante inestable recuerden ustedes que empezamos diciendo que todo sistema electoral debe garantizar proporcionalidad y gobernabilidad pues una representación proporcional en un sistema presidencialista va a hacer muy difícil la gobernabilidad y con esto nada más espero no haberles aburrido demasiado y si me quisieran contactar para cualquier cosa ahí tienen mi correo muchas gracias si algún asistente desea formularle una pregunta a nuestro ponente les hacemos llegar el micrófono bueno invitamos al respetable presidium a que se integren nuevamente para ser testigos de la entrega perdón del reconocimiento al doctor Manuel Fondevil Amarón por su destacada conferencia magistral en el tema sistemas electorales comparados agradecemos tan brillante exposición doctor Manuel y en testimonio de ello le entregamos este reconocimiento que dice así el tribunal electoral de Veracruz otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Fondevil Amarón como ponente a la conferencia sistemas electorales comparados Jalapa Veracruz primero de septiembre de 2017 firman magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar Javier Hernández Hernández José Oliveros Ruiz ambos magistrados muchísimas gracias aplausos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias podemos tomar la palabra de esta manera damos por concluido nuestra conferencia y agradecemos su presencia a todos buena noche gracias aplausos gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.